En toda su magnitud la décima criolla, en la controversia poética entre Justo Vega y Angelito Valiente. Piensa, discurre, improvisa tus conceptos alegóricos, soltando los metafóricos relámpagos de la presa. Vuélcate con la precisa dinámica que nos mueve. Vuélvete, lloviznaleve, que tu propia culpa sabe que el aguacero no cabe en un espacio tan breve. Yo sé que en un tiempo breve no se logran maravillas. Yo sé que en un tiempo breve no se logran maravillas, ni se mojan las orillas tras una lloviznaleve. Hay humedad cuando llueve un torrencial aguacero. Todo está muy claro, pero tú y yo, por viejos y brutos, consumimos tres minutos y no se moje el lindero. Si discutimos tú y yo entre conceptos y conceptos, lo de viejo te lo acepto, pero lo de bruto no. Si tu musa se cuajó como un nubarrón sombrío, que caiga como el rocío que tanta frescura trae, o que caiga como cae nuestra lluvia en el planteo. Es tan leve nuestra lluvia que tras ella el hombre aborca. Y si siembra la mazorca, no le da la espiga rubia. Hay frutos cuando diluvia con singular fortaleza. Porque en la simiente empieza el crecimiento precoz y despide en alta voz cantos la naturaleza. Canta la naturaleza cuando la lluvia decora los encantos de la flora con artística belleza. Para guardar a la fineza desde la rama a la brisna, para barrer lo que tisna, me alegro con la manera con que cae la placentera frescura de mi llovina. Si a ti te alegra la pobre manera de llover tuya, si a ti te alegra la pobre manera de llover tuya, haya quien la prenda suya la ve de oro y nieve de cobre. Yo estoy llovinando sobre un terreno movedizo que llueva fuerte, es preciso, hasta que se empape el suelo y se haga un vaso de hielo con el último granizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!